En menos de un día y medio se agotaron todas las citas que abrió el gobierno de Estados Unidos para recibir las solicitudes de asilo a través de la aplicación CBP-1. Se esperaba que se iba a saturar, pues hay un rezago de solicitudes de asilo, pero esperamos que habiliten más y cada vez más migrantes conozcan esta aplicación y se enteren cómo es su uso para que ellos ya, si no lograron ahorita aquí la cita en este módulo, pues lo puedan seguir intentando en otro lugar. Según las autoridades mexicanas, solamente por la garita de El Chaparral, las autoridades de aduanas y protección fronteriza aprobaron recibir 200 solicitudes de migrantes todos los días a partir del 20 de enero hasta el último día de febrero. Es la excepción al título 42. Ellos ingresan en un proceso de deportación con libertad condicional a Estados Unidos, tienen cita a corte, tendrán que demostrar esa evidencia del miedo creíble, como le llaman, y ya determinará un juez si se le otorga el asilo o no. Aunque por el momento fallaba la plataforma por lo saturado del sistema, muchos migrantes en Tijuana lograron conseguir su cita. Solamente en el albergue temporal Reforma, por lo menos 100 casos tuvieron éxito para ser recibidos. Ellos tienen que poner su testimonio, les dan un espacio para poner su testimonio, se les da la hora, el día, para la entrevista, y en esa entrevista puede ser que pueda ser que sea rechazado o aceptado en ese mismo momento para ingresar a Estados Unidos. Para poder acceder a realizar la solicitud de cita, únicamente la aplicación CBP-1 por medio del geolocalizador está permitiendo hacerlo a las personas que se encuentran del centro hacia el norte de la República Mexicana. En Tijuana, Alberto Helenes, UNI Radio Informa.